Una nueva modalidad de robo de casa se registró en el cercado de Lima. Este motorizado finge ser repartidor de delivery. Toca insistentemente el timbre de esta vivienda, ubicada en la cuadra 1 de la calle Santa Bernardita en la urbanización Palomino. Al ver que nadie sale, se comunica con sus cómplices, quienes segundo después llegan hasta el frontis de la puerta. Baja un sujeto cubierto el rostro con mascarilla, fuerza la chapa de la puerta e ingresa. Al interior se encuentra con la sorpresa de que un propietario del tercer piso lo vigilaba. ¿Han tratado de ingresar a la casa acá al costado? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Llegaron a entrar? Sí, pero el señor se ha dado cuenta, estaba en su casa y se fueron los ladrones. Al ser confrontado, finalmente el delincuente huye. Bueno, nos sentimos mal porque yo vivo en el tercer piso y la verdad pues que no nos sentimos abandonados por la municipalidad. Los vecinos de la urbanización Palomino están preocupados ante el aumento de la inseguridad. Tanto así que ya no confían en cualquier desconocido que se encuentre frente a sus viviendas. Buenas. ¿Usted qué hace acá? Ya, pero aquí no tenía pues hijos, para allá. Acá no te puedes sentar, allá. Tienes que sentarte en la zona que está la empresa. Ahí sale el camión, mira. Por eso esa situación, pues estamos inseguros, estamos abandonados. Las obras de la línea 2 del Metro de Lima también representan un peligro, sobre todo en las noches. No hay iluminación. Esto no ilumina como debe ser. El lugar cuenta con muros de concreto que impiden el tránsito vehicular y eso es aprovechado para usar la zona como parqueadero. Por acá de noche es peligroso, ¿no? Por toda vez de que hay siempre personas que se estacionan por acá y también por el otro lado. Por ello piden mayor seguridad y resguardo para evitar la proliferación de los robacazas.